El cierre de salones, bares y restaurantes por la alerta sanitaria afectó principalmente a meseros, a barmans, a trabajadores del valet parking, pero también, pues como se lo hemos presentado, también los mariachis. ¡Los mariachis callaron! ¡Los mariachis callaron! ¡Los mariachis callaron! Ahorita en el COVID, la verdad, casi no hay trabajo. Muchos, pues vivimos de lo que ganamos semana con semana. Agárranos el pan, como en este caso nosotros, para traer el pan es a través de la música. Bueno, la música es una parte importante, con esto representamos México. Pues depende de mi familia, en este caso mis hijos, mi esposa. Hay que pagar la renta, hay que pagar luz, agua, predio. Depende de muchas personas. Vamos al mercado, el dinero fluye. Vamos a la tienda, fluye. Muy bien todos, dependemos de todos, sobre ese pesito que ganemos. El consejo que les puedo dar, pues cuidarnos y los guardarse en casa. Nosotros nada más salimos a trabajar cuando tenemos trabajo y nos regresamos otra vez en casa. Entonces trabajamos tiempos muy cortos, con pocas personas. Gracias por siempre apoyarnos, por que les sigue gustando nuestra música. Y le agradezco siempre los aplausos que nos dan. Y a todas las personas que nos reciben en su casa también, que siempre son amables. Gracias.